...nos hacia atrás. En el Ipade, sabemos que será difícil, pero si te gustan los retos, este es el tuyo, el más grande de la historia. Nunca la comunidad empresarial había necesitado de líderes más proactivos y mejor preparados que ahora, para provocar ese cambio positivo que nuestro mundo necesita. No hay tiempo que esperar, no hay tiempo de tener miedo, es hora de actuar. De aprender de los mejores. De generar ideas más brillantes y, por supuesto, de buscar unidos las soluciones que generen un impacto positivo en las empresas. En nuestro querido México y en el mundo, no debemos desperdiciar esta crisis. Dicen que el mundo de los negocios no volverá a ser el mismo. Estamos de acuerdo. El mundo va a ser mucho mejor. Ipade. The World Calls. Muy bien, bueno, pues buenas tardes a todos. A nombre del Cláudio de Profesores del Ipade, es una distinción recibirlos en este webinar, en colaboración, en un trabajo realmente fantástico con EY. El título de nuestro webinar del día de hoy es realmente atractivo, el nuevo consumidor y la necesidad de crear experiencias en un mundo COVID. Pues bienvenidos a todos nuestros participantes, directores y empresarios, invitados por parte de EY e invitados por el Ipade. Nuestra sección de hoy será, nuestros panelistas, me atrevo a hacer un breve comentario para presentarlos, Daniel Arbeláez, socio de consultoría para servicios financieros y co-líder del Design Studio en EY Latinoamérica Norte, una cosa verdaderamente espectacular que es el Design Studio de EY, y Juan Solana, socio de consultoría de transformación de negocios y co-líder del Design Studio en EY Latinoamérica Norte. Yo soy José Antonio Dávila, su profesor del área de política de empresa del Ipade, nuevamente bienvenidos. Bueno, vamos, la dinámica va a ser la siguiente. A continuación, Juan iniciará con una introducción al tema, con una presentación desde la perspectiva de EY para desdoblar, pues el tema que nos corresponde hoy es el nuevo consumidor y la necesidad de crear experiencias. Tal vez la pregunta en estas circunstancias más difíciles de resolver para muchas empresas, muchas, pero muchas empresas, es la incertidumbre acerca de cómo va a regresar la demanda, de qué forma, en qué cantidad, a qué velocidad. Creo que en la búsqueda de una pregunta de esa naturaleza, lo que hoy aprendamos con ellos, tanto iniciando la presentación con Juan, como posteriormente con Daniel, y pues será, creo que, muy enriquecedor para esta pregunta y muchas otras más. Tenemos en el Zoom dos formas de interactuar. Está el chat, por supuesto, para conversar entre ustedes y lo que de mi parte pudiera conversar también con ustedes mientras fluye la presentación o los diferentes diálogos, tanto de Juan y de Daniel con ustedes. Y particularmente la sección de Q&A, de preguntas y respuestas. Es la parte más relevante para nosotros, porque en la medida que nosotros vayamos recibiendo sus preguntas y respuestas, nos permitirá orientar de una mejor manera el diálogo con ustedes en unos puntos que sean de mayor interés. Pues, si les parece bien, Juan, iniciamos, por favor. Bienvenidos, Juan, Daniel. Claro, José Antonio, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por la introducción. Gracias a la IPADE por abrirnos este foro. Es un honor estar con todos ustedes. Desde hace mucho tiempo he escuchado el IPADE, he sido colaborado con gente que es egresada del IPADE y la verdad es una escuela en la cual realmente se toca el tema del mundo de los negocios de una forma diferente, de una forma realmente transformadora, justamente. Y hoy, como bien mencionabas, queremos platicar del tema del consumidor. El consumidor, cómo está cambiando, cómo ya venía evolucionando y hacia adelante, qué es lo que estamos viendo derivado de la pandemia, de cómo las organizaciones hoy tienen que repensar un poco la forma en la cual operan en el mundo de los negocios y cómo tienen que empezar a pensar en diseñar experiencias, en plantear experiencias diferentes a las que habían brindado hasta ahora. Creo que no sé nada más si quería confirmar si en la pantalla... Ah, ya, ya se ve bien. Perfecto. Entonces, ¿cómo prepararse para el consumidor del futuro? Primero, antes que nada, creo que es importante, si puedes en la siguiente, Daniel, por favor, hablar de qué es lo que venía sucediendo con la gente en general, ¿no? Con el consumidor. La gente venía cambiando. Todos nosotros, como consumidores, todas nosotras, veníamos evolucionando en la forma en la cual interactuamos con las marcas, las expectativas que teníamos, la forma y los hábitos que teníamos de comprar. En ese sentido, como consumidores, somos consumidores mucho más dinámicos. Somos consumidores que tenemos un ritmo de vida acelerado y constantemente estamos buscando una evolución en la forma en la cual interactuamos con marcas, con empresas, en los hábitos de consumo que tenemos. Somos consumidores que buscamos tener una mayor identidad, una mayor cercanía. En ese sentido, por ejemplo, lo que buscamos es que las marcas con las cuales interactuamos y nos relacionamos tengan una razón de ser, un propósito al cual nosotros nos sintamos cercanos. También, que es lo que vemos, es que los consumidores justamente buscan experiencias, o más que experiencias, son vivencias. Ya realmente ese consumidor que acumulaba cosas físicas, productos, está evolucionando y lo que prefiere es intercambiar eso por tener una vivencia, un momento. Ya cuando antes se hablaba de simplemente tomar una taza de té o un café, ahora estamos hablando más de vivir una experiencia, una experiencia totalmente diferente alrededor de la ceremonia del té, por ejemplo. Que es lo que también tenemos como cambios en los consumidores en general y esto, como digo, venía dándose un tiempo para atrás a la fecha, es un foco mayor en la salud y en el bienestar. Un consumidor mucho más consciente de su salud, de su bienestar. La anterior, por favor. Si pueden regresar una. Gracias. También, el consumidor es un consumidor que hoy en día está constantemente conectado. Todos nosotros hoy en día tenemos probablemente enfrente en este momento de la computadora, del celular, múltiples dispositivos que nos permiten estar conectados viendo nuestras redes sociales, viendo los correos electrónicos, viendo las noticias, al mismo tiempo que estamos viendo inclusive este webcast. Pero al mismo tiempo, a pesar de que estamos viendo que todo esto está evolucionando y podríamos decir que se está complicando esa interacción con el consumidor, el consumidor está esperando muchísima mayor simplicidad en sus journeys, en las interacciones que están teniendo con las marcas. Están teniendo también una conciencia y un regreso a lo básico. Hoy, por ejemplo, está muy en boga el volver a comprar productos a granel. ¿Por qué? Porque hay una conciencia sobre el impacto social que se tiene, sobre el impacto en el medio ambiente y, por lo tanto, de cómo podemos y debemos de mitigar ese impacto, limitar ese impacto y o también dar de vuelta a la sociedad del medio ambiente. Y finalmente, hay un punto que también es un tema que cada vez es más claro y lo vivimos todos nosotros en el día a día es esa expectativa de la inmediatez, del querer las cosas ya. Antes, hubo en su momento una novedad cuando llegaron estas plataformas que nos permitirían reservar un servicio de transporte tipo Uber. Llegaron con la novedad de darnos ese servicio y era espectacular y no nos importaba esperar tal vez hasta 10 minutos porque no había suficiente oferta de vehículos. Hoy, si al minuto 3 el chofer de Uber no llega, ya nos desesperamos y cancelamos ese viaje y buscamos otra plataforma. ¿Por qué? Porque queremos inmediatez. Ahora, la realidad también es que hoy estamos enfrentados a un contexto totalmente diferente derivado de la pandemia y en ese sentido, sí, por favor, la que sigue, ¿qué es lo que estamos viendo? A través de un estudio que hicimos en Iguay a nivel global, estamos viendo que se están cambiando los patrones de consumo, se están acelerando ciertos cambios e inclusive que los consumidores están replanteando sus prioridades. Sí, la experiencia sigue siendo relevante, pero solo para uno de cada 10 consumidores. Primero, quieren una experiencia, una vivencia. Segundo, 15% ven un tema de impacto social, ¿no? De la relevancia de volver o de tener o mitigar el impacto que tengan en la sociedad. Lo mismo, un 18% primero del planeta. Un 24%, uno de cada cuatro, un enfoque en la salud. ¿Y qué es lo que ha pasado hoy con el consumidor? Por encima de todo, es que uno de cada tres tiene una prioridad alrededor de primero lo asequible. Ha habido un impacto económico tal en todos los consumidores que hoy por encima de todo lo que están poniendo, anteponiendo en sus decisiones y en sus hábitos de compra es la capacidad de adquisición y por lo tanto las empresas tienen que adaptar su propuesta de valor y su oferta alrededor de esto. Tienen que entender quiénes son esos consumidores, las realidades que están viviendo y ojo, tienen que entender que un consumidor no porque no tenga la capacidad ya o no quiera gastar el dinero que antes gastaba en un producto, en un servicio, quiere decir que no quiere dejar de tener una relación cercana con la marca, una experiencia diferente y una razón de ser en la relación con la marca. la que sigue por favor. Y en ese sentido, ¿qué es lo que está pasando? Las empresas tienen que entender que las personas tienen una realidad y expectativas que están evolucionando y están notando. Daniel, no sé si quieres compartirnos algo al respecto. Perdón, Daniel, el que te va a interrumpir soy yo. Perdón, Juan y Daniel, en el ánimo de entusiasmar a nuestra audiencia que participe, vamos a mostrar que nos importa lo que participen y lo que pregunten, los vamos a ir escuchando y lo primero que piden, dice Miguel Ángel, buenas tardes, gracias por la invitación. Arturo dice, ¿podrían regresar un momento al slide anterior, por favor? Si te puedes regresar al slide anterior, quiero suponer, Arturo, que este es al que te referías. Sí. Perfecto, dice Arturo que muchas gracias. Ahora sí te escuchamos, Daniel. Vale. Pues hablemos directamente lo que estamos viendo aquí con lo que íbamos a hablar y lo que íbamos a hablar alrededor de las expectativas orgánicas. Las expectativas orgánicas es un concepto que tiene que ver con cómo los seres humanos nos enfrentamos al mundo que nos rodea y cómo se templan, se modifican, migran nuestras expectativas. ¿Y por qué las llamamos orgánicas? Las llamamos orgánicas porque tienen básicamente dos tipos de momentos de cambio. El primer momento es un momento de evolución, es un momento en el que en el día a día las cosas que vives, las experiencias que tienes, las prioridades que cambian en tu vida, incluso como hablábamos ahora, digamos, las prioridades que tienes alrededor de lo que ha venido pasando con el mundo en los últimos dos años, etcétera, templan o cambian lo que tú esperas y eso es lo que de manera simple llamamos realmente la evolución de las expectativas. Sin embargo, hay unos momentos adicionales de cambio que son los momentos de mutación de las expectativas. ¿Y qué es la mutación de una expectativa? La mutación de una expectativa es cuando entra un ente totalmente disruptor al entorno, como el caso que estaba dando Juan ahora de Uber, y de un momento a otro todos empezamos a hablar de la uberización de cosas. ¿Sí? En términos de referencia al un ente que entró hizo tal disrupción que no solo hizo una disrupción en la industria del transporte, hizo una disrupción en la industria financiera, en la industria de delivery, en un montón de puntos donde generó tal nivel de cambio que eso que todas las demás organizaciones pues tuvieran realmente que empezar a pensar qué debían hacer para mantenerse al día con la mutación que acababa de suceder. Entonces, si nosotros como seres humanos tenemos esos dos niveles de cambio, ahí entra algo muy interesante y es que en ese entorno que es cada vez más competido, pues cuál es el abordaje para lograr digamos estar a la par con el cambio de los seres humanos y ese es un punto muy interesante. No sé Juan si nos quieras hablar un poco de cómo realmente deberían las organizaciones responder a esas realidades. Claro, pues lo que pasa es no solamente el consumidor está cambiando sino también el entorno competitivo está cambiando y la oferta en el mercado está en ese sentido cambiando con lo cual ahora es más importante que nunca el mantenerse relevantes y estar justamente cercanos al consumidor adaptándose y adoptando nuestra propuesta de valor para estar cercanos a ellos para hablarles para adaptar esa propuesta tanto en precio en calidad como también en la experiencia que estamos brindando y en ese sentido justamente qué es lo que es importante en las organizaciones las organizaciones tienen que entender y evaluar bien cuál es el ciclo que vive el consumidor al momento de estar y querer interactuar con nuestras marcas ese journey que viven desde la evaluación de las diferentes alternativas si pueden ir a la siguiente por favor de las diferentes alternativas que tienen el mercado la experiencia que les vimos que les brindamos durante el momento en el cual están interactuando con nuestro producto en el momento en el que lo están adquiriendo y el después qué sucede después de que hayan experimentado el que hayan vivido esa relación con nuestro producto o con nuestro servicio qué es lo que opinan qué es lo que comparten con otros cuál es la promoción positiva o negativa que están dando alrededor de nuestro producto tenemos que entender perfectamente todo este ciclo de vida que tienen porque no es solamente el momento de la compra o el momento del consumo del producto es todo lo que sucedió antes durante y después lo que va a definir hacia el futuro si la siguiente vez el consumidor va a regresar con nosotros o no si va a preferir otra alternativa en el mercado dada todo este contexto de productos y servicios a los cuales hoy estamos expuestos en el día a día no sé Daniel si quisieras comentar algo más al respecto de esto o si no qué es lo que recomendamos brevemente a las empresas hacer alrededor de esto definitivamente es un reto grande entender muy bien cómo es digamos todo el contexto que aporta o que genera precisamente esos cambios en sus expectativas y hay algo interesante creo que lo más crítico tiene que ver con cómo las organizaciones están realmente determinando la manera de cubrir las expectativas de los clientes y ahí hay un punto importante alrededor justamente de cómo se articula la propuesta de valor y el tipo de experiencia que se quiere brindar qué tan ágiles son en adaptarse a las expectativas cambiantes qué tanto tienen claro cómo su propuesta de valor está cubriendo como decías ese antes ese momento clave de interacción con el producto o servicio y ese después porque realmente esa es la experiencia completa no es el momento de uso ni el momento de adquisición es todo el contexto que implica la interacción con el producto o servicio y eso es supremamente importante tener una claridad absoluta de cuál es la propuesta de valor cuál es la experiencia y al mismo tiempo tener la habilidad de adaptarse rápidamente a los cambios que puedan suceder y yo no sé Juan tú qué dirías porque en términos de la velocidad qué sería más importante digamos tener totalmente claro cada punto de interacción o de pronto ser más rápido en adaptarme a cómo mi propuesta de valor cubre cada punto de interacción justamente creo que lo que tienen que también aprender las empresas y es un buen punto Daniel lo que tienen que aprender las empresas es a a ya vivir en un contexto en constante evolución inclusive ahorita estaba viendo dentro de los comentarios y de las preguntas una de Germán Méndez que hablaba alrededor de de hay dos causales asequibles y tecnología que se ven reflejados hoy en día para la consulta de la propuesta de valor con la podida de cuarta de tecnología y la incertidumbre del mercado creo que aquí qué es lo que está pasando lo que está pasando es que las organizaciones no solamente tienen que adaptar su propuesta de valor sino que tienen que desarrollar la capacidad de estar constantemente adaptándola y la propuesta de valor ya otra vez tiene que ir mucho más allá de simplemente el producto la calidad el precio inclusive tomando un poco el comentario de Eduardo Wals que dice competimos por el mismo dinero de tal suerte que el foco será el quidpocro que le demos a cambio por su dinero y su tiempo qué valor añadido le daremos justamente qué es lo que tenemos que pensar lo que tenemos que pensar es ya no solamente vendemos un producto vendemos un contexto vendemos una experiencia vendemos un relacionamiento vendemos un momento hay que entender entonces cuáles son esos atributos que queremos dar además de simplemente el producto o el servicio cuáles son los canales a través de los cuales tenemos que estar interactuando y cuáles son los momentos clave que vive nuestro consumidor de tal suerte que nosotros vamos a tener que ir adaptando nuestra propuesta de valor de acuerdo a el contexto en el que estamos viviendo tiene que estar constantemente evolucionando y aquí sí es un poco este tema de lo bueno versus lo perfecto lo que tenemos que es que estar adaptándonos probando en el mercado recibiendo las argumentaciones o escuchando constantemente a nuestro consumidor y adaptando y ajustando esa propuesta de valor ¿para qué? para que obviamente busquemos de manera constante cubrir la mayor cantidad de consumidores allá afuera ¿no? la mayor de servir la mayor cantidad de clientes allá afuera y ojo ahorita si leía entre ojo algunos de los comentarios de si esto es B2C solamente o también aplica a B2B la realidad es que hablamos del consumidor pero nosotros somos personas y nosotros como personas la persona del área de compras de una organización nuestro cliente no deja de ser un consumidor no deja de ser esta persona que está cambiando con necesidades que están evolucionando entonces ese por ejemplo esa necesidad de inmediatez esa necesidad de una experiencia no solamente lo vive a título personal como consumidor sino lo vive a título profesional como cliente ¿no? ya ese tema de inmediatez cuando me manda un cliente un correo espera que de manera inmediata le conteste que de manera inmediata atienda esa necesidad realmente creo que el contexto en el cual las organizaciones tienen que estar adaptando su propuesta de valor integrando esa capacidad de estar evolucionando constantemente aplica tanto para el B2B como el B2C creo que en el chat vamos leyendo que ese tema parece que tiene una relevancia enorme o de mucho interés para la audiencia pero cuando hablamos de inmediatez también leyendo o escuchando lo que está sucediendo en el chat se menciona mucho toda esta definición de las cadenas de suministro y la complejidad de la entrega de la última milla que en muchas ocasiones resulta muy caro y que por supuesto impacta mucho en la experiencia del cliente y un último comentario también al respecto que llega aquí es si todos estos conceptos tuvieran ustedes algunos ejemplos o anécdotas que probablemente de esa forma de forma más natural los puedan ilustrar y van a tener un mayor nivel de recordación con nuestra audiencia Daniel vale si me permiten yo quisiera entonces como cerrar un concepto más y empezar a responder sobre todo con los ejemplos yo creo que los ejemplos son importantes además porque vi otro comentario por ahí que es muy interesante y es bueno ¿cuál es la diferencia con COVID? ¿qué es lo que cambió del consumidor? pues cuando uno habla de ok ¿cuál es su propuesta de valor? las expectativas cambian y además el último par de puntos es un proceso de transformación activo que necesita una evolución constante pues eso aplicaba antes de COVID y ahora también ¿qué es lo que pasa? realmente el consumidor viene cambiando su nivel de prioridades y recuerdan ahora cuando empezamos y Juan estaba hablando un poco más de eso el orden de prioridades de lo que los consumidores juzgan relevantes cambió drásticamente entonces eso implicó que la tasa de velocidad de cambio de las expectativas básicamente tuvo una tendencia al infinito en ese momento porque claro cuando la salud se vuelve prioritario cuando el tema financiero se golpea de la manera como se golpeó inmediatamente los consumidores de manera masiva queramos o no migramos hacia una visión bastante drástica el reto es para las organizaciones entonces lo que cambió fueron varias cosas el primero es cómo se diseña y se piensan las expectativas o las experiencias para cubrir las expectativas de los clientes dándole cobertura a eso es muy 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 importante ahorita en el chat algunos mencionaban por ejemplo el caso de oye todas las organizaciones que de un momento a otro les tocó empezar a dar servicios 100% digitales y nunca lo daban yo les cuento una anécdota y un ciclo que todos ustedes lo vivieron pero los anécdota súper rápido en un país en Latinoamérica uno de los principales restaurantes más famosos jamás hubiera hecho un delivery nunca en su vida y es una cadena importantísima ¿qué pasó? le tocó repensar sus procesos su packing la manera de hacer delivery cómo hacerlo y remontar todo en cuestión de 3-4 meses montar todo un modelo para poder seguir sirviendo a sus clientes y ese es tan solo uno de los ejemplos hay muchísimos más entonces ahí cambia drásticamente el foco hacia cubrir las nuevas las nuevas prioridades que templan las expectativas y que las hacen mutar pues qué evento más mutador de expectativas que toda la toda la pandemia de la que todavía estamos pero hay otro importante y ese es uno que yo quiero que además se lleven un mensaje muy importante y es si vieron las prioridades de las que estábamos hablando más temprano muchas de esas prioridades y me voy a devolver hasta allá rápidamente solo para que todos recuperemos pues como ese contexto hablábamos si ven acá después de lo accesible está la salud el planeta la sociedad y esto lo que implica es nosotros necesitamos al mismo tiempo que estamos pensando el impacto de las experiencias de los productos y los servicios en el consumidor pensar más allá pensar como nosotros lo llamamos de una manera éticamente responsable con el resto del entorno con el medio ambiente con las personas que van a hacer el delivery de eso que lo van a transportar con las cosas que lo van a usar y luego las que lo van a recoger las que lo van a desintegrar en pedazos si es un producto físico cómo lo van a reciclar si se puede o no se puede reciclar ¿por qué? porque algo que volvió con COVID al ser humano es a centrarse en lo natural en el entorno en la persona en lo familiar en valorar en valorar las cosas más simples y eso inmediatamente llevó a muchos a acelerar una tendencia que venía más tímida que era hombre ¿qué tan responsables son las compañías con lo que me están ofreciendo como producto o servicio a mí? ¿cuál es el impacto de lo que yo estoy consumiendo frente a los demás? Ese punto es supremamente diferente hoy de lo que era hace dos años ¿ok? ¿por qué? porque básicamente los seres humanos tomamos una conciencia nueva frente a nuestro entorno que antes estaba mucho más tímida y no sé Juan si quieres complementar ahí algo más con respecto al tema No, yo creo que simplemente es algo que la gente ya tiene esta expectativa entonces ya se vuelve cada vez más una imperativa y es una posición de las organizaciones de decidir cuándo y qué tan rápido quieren adaptar su propuesta de valor considerando estos elementos ¿por qué? porque realmente hacia adelante el tema de la conciencia alrededor de temas de salud el tema de impacto social impacto medio ambiente va a tomar cada vez más relevancia históricamente se lo ha visto como algo que puede ser tal vez en extranjero pero la realidad es que ya en mercados como el mexicano está tomando cada vez más relevancia obviamente más en las jóvenes generaciones pero esas jóvenes generaciones son las que se van a volver los consumidores los compradores otra vez pensando en B2B el futuro y tenemos que irnos adaptando y adoptando esto como parte de nuestros procesos de negocio hacia adelante un punto un punto nada más tomando un poco lo que comentaba José Antonio para cerrar por lo menos estos 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 mensajes iniciales y obviamente o estos puntos que queríamos comentar con ustedes es lo que hemos visto como parte de este de este estudio de EY Future Consumer Index que realizamos a nivel global pero también tenemos datos a nivel de cada uno de los países que participan que son alrededor de unos 20 países estamos viendo que de acuerdo a estos datos más del 70% de los consumidores han cambiado la forma de comprar sin embargo solamente un 35 40% de las organizaciones han adaptado su propuesta de valor obviamente se habla mucho de aceleración pero realmente repensado la forma en la cual están llegando al consumidor son pocas las empresas que podríamos considerar que están que están tomándolo de manera seria y es importante hacerlo y un poco también tomando el comentario que mencionaban de cadena de suministro de acuerdo a un estudio que hicimos con CEOs aproximadamente 300 CEOs de empresas globales del Forbes 2000 poco más del 50% un 56% si no más recuerdo están considerando que el cambio en la cadena de suministro va a ser una de las prioridades que van a tener en su estrategia de negocio en los próximos tres años dado este nuevo contexto en el cual estamos viviendo que es un contexto muchísimo más físico y digital buscando dar una experiencia omnicanal a los consumidores y los clientes otra vez pensando también en el negocio B2B pero no sé José Antonio si quisieras que fuéramos a través de algunas de las preguntas que han ido saliendo sí adelante me parece que es muy interesante al menos si quieren terminar de complementar en la pregunta de Eduardo o de Manuel que en ambas Eduardo dice competimos por el mismo dinero finalmente estamos en un mundo donde todos competimos por la preferencia del consumidor si quieres profundizar sobre ese punto y Manuel nos lleva nuevamente al tema de encontrar esos puntos de distinción entre el mundo B2C y el mundo B2B si me permites ahí con el tema del dinero y les doy este ejemplo vi que varios estaban pidiendo y les voy a dar un ejemplo de un sector que es poco típico para eso que es el financiero cuando pensamos en lo que viene pasando en los últimos 20 meses 24 meses en aceleración de plataformas de inversión 100% digitales entiéndase plataformas donde puedes abrir cuentas de inversión invertir dinámicamente totalmente digitales que no necesitas ir a ningún banco ni nada parecido ahí surge algo muy interesante el servicio en sí es el mismo o sea tú puedes contratar un banco grande o una de estas plataformas y el servicio que es el acceso a los diferentes vehículos de inversión va a ser el mismo dónde está la diferencia la diferencia está en la experiencia lo mismo pasa incluso con los neobancos para no hablar de plataformas de inversión los bancos 100% digitales te dan la misma cuenta o sea es algo donde pones dinero sacas dinero con ese dinero pagas o lo tienes en efectivo pero la experiencia la manera como interactúas como tú sientes que es relevante en tus momentos de vida que era lo que estábamos hablando ahorita de contar con toda la experiencia del momento antes del momento del uso del momento después esa parte es mucho más crítica entonces ahí ojo porque sí puede que la gente me da a mí el dinero pero no es solo el producto y ya nunca más yo creo sea solo el producto excepto para los productos muy muy básicos o para o para las digamos las los productos que cubren necesidades supremamente básicas dentro de la pirámide y demás realmente ese tipo de cosas pero el resto la experiencia pesa todavía mal y ahí es donde está el foco de valor añadido en la experiencia en el disfrute en el después en cómo me siento yo lo que hablábamos del diseño ético cómo me siento yo usando esto siento que estoy aportándole al medio ambiente o me siento mal con el medio ambiente siento que estoy siendo responsable con los que lo van a usar después o no ese tipo de cosas se vuelven valor supremamente importante y justo dos puntos por eso es bien importante entender los momentos de verdad en el journey del consumidor o del cliente porque porque esos momentos de verdad si damos estamos ahí damos una experiencia diferente el consumidor o el cliente va a estar dispuesto a pagar hay clientes y hay consumidores que están dispuestos a tener productos más caros porque saben que no pase lo que pase la marca va a estar detrás de ellos va a siempre respaldarlos esto sucede por ejemplo en servicios financieros con una empresa de tarjetas de crédito que reconocía reputacionalmente por ser una una marca que no pasa no importa lo que pase si alguien te defrauda si tienes algún problema con tu tarjeta en cuestión de horas vas a tener una nueva tarjeta y o nosotros inmediatamente te derramos tu dinero entonces eso es una experiencia que hace que la relación sea mucho más estrecha y que la gente esté dispuesta a pagar un poco más simplemente por eso hoy en día también por ejemplo alrededor del tema de experiencias y el tema del dinero y el tiempo justamente las plataformas de entrega a domicilio pues aprovecharon ese tema ¿no? cuánto cuánto valora la gente cuál es el precio que la gente le pone a su tiempo y tienen un sobreprecio sobre los productos cobran el servicio entrega pero es simplemente el hecho de que yo tengo una experiencia de que en tres clics ya tengo un producto en mi casa en cuestión de minutos sin tener que hacer nada más ahora ¿cuál es la realidad que está pasando también? estas plataformas hoy están enfrentadas a que el consumidor ya evolucionó y ellas tienen que adaptar esa propuesta de valor para asegurarse que la experiencia que ahora le estamos brindando al momento de la entrega siempre está en línea con la expectativa siempre el tema de inmediatez es cada vez más relevante en este sentido entonces estamos siendo más inmediatos o no y de ahí lo digo al tema de la cadena de suministro de cómo por ejemplo muchas empresas están empezando a crear estos mini centros de distribución para estar cada vez más cercanos del consumidor o del cliente y por lo tanto realmente responder estas necesidades ¿no? pero el tema del dinero ya no necesariamente es un factor decisivo si es que las organizaciones logran llevar la discusión a otro nivel y a otro entorno y particularmente estos puntos que nos pregunta Manuel de distinción entre esa experiencia que tiene que vivir el usuario pero en un ambiente B2B en un ambiente B2B cuál es la diferencia es que muchas veces el poder la decisión de compra no corresponde a una sola persona sino corresponde a un grupo de personas o a un proceso sin embargo al final de cuentas otra vez el chiste es de cómo creas una relación más estrecha con la organización en ese sentido mismo por ejemplo muchas empresas lo que están buscando ahora es transicionar de vender un producto un servicio a vender soluciones justamente el hacer esa transición es que están brindando ya no solamente un momento una transacción una situación y cumpliendo con esa expectativa sino están acompañando a sus clientes en la evolución del journey que vive el cliente al momento de su poder de decisión de compra y va desde la evaluación de las diferentes alternativas que tienen en el mercado los diferentes sí obviamente condiciones comerciales pero también el servicio postventa cómo me vas a acompañar una vez que ya pasó el momento de verdad cómo vas a estar siempre disponible una vez que te haya comprado el producto o el servicio entonces ¿Quisieras agregar algo Daniel? No, yo de hecho al resaltar más bien que agregar son personas y la experiencia incluso de compra B2B cuando por ejemplo nosotros abordamos algunos clientes y ahí puedo dar un ejemplo que puede ser interesante para la audiencia estamos hablando por ejemplo de una compañía que daba servicios logísticos a otras compañías y el problema crítico tenía que ver con cómo se manejaba la información hacia un lado y hacia el otro entre la compañía que daba servicios logísticos y sus diferentes tipos de clientes es identificar cuáles eran los clientes clave y de esos clientes clave aumentar la tasa de frecuencia digamos de comunicación y simplificar la comunicación aumentó la satisfacción drásticamente ¿Por qué? Por la necesidad humana al otro lado de simplemente saber en qué está mi pedido saber en dónde está mi despacho dónde viene el transporte ya pasó aduana no pasó aduana que es un tema netamente de información que es una necesidad humana porque la organización le importa si va a llegar al punto que necesitamos la fecha en la que necesitamos que esté acá ese pedido va a llegar o no eso es lo que le importa a la organización pero a las personas esa sensación de tener la información si le es muy relevante entonces al final somos seres humanos Qué interesante respuesta Juan me deja la impresión de que este tema de un consumo responsable ético considerando el impacto de múltiples formas en la comunidad en las personas en el planeta en la ecología parece que toma más relevancia en B2B que en B2C porque el que compra en B2B responde por la incorporación en su conjunto por lo que está comprometido la incorporación no sé si es correcta esta apreciación o quisieras corregirlo matizarla Juan o Daniel no yo creo que le diste justo era un punto que quería mencionar el tema del diseño ético inclusive toma más relevancia en el entorno de B2B porque ya no ni siquiera obedece así el comprador vamos a decirlo así o el cliente cree o no cree sobre este tema esto obedece a una visión a un propósito de negocio que es mucho más amplio que lo que ella y cumple con una expectativa que ya tenía inclusive los accionistas vis-a-vis de la organización que tienen expectativa del mercado vis-a-vis de la organización entonces justamente este tema de diseño toma todavía cada vez más relevancia en organizaciones que obviamente de hoy quienes traen este tema más engranado en su razón de ser en su propósito son en muchos casos empresas globales pero mismo a nivel local las empresas están empezando a tomar conciencia del impacto social que tienen del impacto que tienen en medio ambiente y por lo tanto en las decisiones de compra en las decisiones de relacionamiento de negocios este tema es todavía más importante me encanta el comentario de Alejandra Soto dice por supuesto los modelos sustentables son hoy una prioridad y hacen más humanas a las marcas acercan más y tienen impactos muy bien bueno a ver parece que por más que hago promoción de la sección de Q&A no tenemos respuesta pero el chat está interesantísimo entonces aquí hay un comentario en el chat que resulta muy provocativo dice Efraín Campo parece clave tener la capacidad de transformarse no sólo para adaptarse sino para anticipar los cambios ¿es realista pensar que puedo llegar a anticipar no solamente esa capacidad o velocidad de reacción o de adaptación sino de poderme anticipar? si quieres brevemente contesto no sé si es anticipar o más bien dicho nosotros incidir en el cambio nosotros ser quienes dirigimos ese cambio ¿no? este y aquí vuelvo al tema de las plataformas ¿no? hace apenas unos años nadie ninguno de nosotros la verdad siendo muy honesto hubiéramos pensado en reservar un servicio de taxi a través de un teléfono de hacer nuestro súper a través de un teléfono de quedarnos de casa de alguien totalmente ajeno del otro lado del mundo simplemente con un clic ¿qué es lo que está pasando? las organizaciones están cada vez de una forma más acelerada rompiendo los paradigmas rompiendo status quo probando porque también es eso no es que tengan necesariamente la respuesta no tienen la bola mágica pero lo que sí es que están probando nuevas formas de interactuar nuevas propuestas de valor justamente nuevas experiencias más allá de un simple precio más allá de esto aquí no hay límites alrededor de un tema del precio es qué valor le da al consumidor o qué le da a la empresa esa nueva experiencia y esa nueva situación y este entonces creo que es más que predecir es pues en cierto modo prescribir ese cambio no empezar a dictar una nueva industria o una nueva oportunidad de negocio que hay en el mercado no sé Daniel ¿tú qué opinas? ser los entes que mutan las expectativas de los consumidores ese debería ser el foco ahora si se le añadiría el tema de tener una vigilancia estratégica clave porque de todas maneras a Uber mismo pues tener una vigilancia estratégica es competencia del entorno de la legislación de lo que es su entorno entonces así tengas tú la oportunidad y la posibilidad de ser el ente que genera disrupción a nivel de mutación y no simplemente de evolución también hay que ser responsable y mantener una vigilancia razonable yo veo varias preguntas en el Q&A no sé si quieran que de pronto abordemos algunas de ellas es más ya me hicieron la corrección en el chat a ver aquí yo creo que yo debo tener algún problema técnico no sé si tenga que ver con los administradores si me pudieran hacer co-host o algo para poder ver las preguntas que se están generando pero avanzamos más rápido si ustedes Daniel y Juan tienen acceso pudieran ir seleccionando para irlas contestando Juan quiere seleccionar un par y seleccione otro par de una vez si claro adelante bueno por ahí había una pregunta muy interesante alrededor déjame ver si la encuentro rápido alrededor del retail específicamente si veíamos como el impacto en el retail y lo que está pasando con esa industria no sé que tú que conoces bastante bien el retail quieras contar un poco de lo que pasa en este mundo post-covid qué oportunidades de negocio ajustes de modelo de operación en las tiendas se observan en este presente post-pandemia hoy digamos ya lo estamos viviendo todos nosotros obviamente la entrega a domicilio es un tema que está tomando más relevancia click and collect qué es lo que qué es lo que sí se está viendo sobre todo es el extended ale o sea el hecho de poder llegar tal vez a una tienda física porque las personas sí siguen a final de cuentas queriendo tener una experiencia física y digital cuál es la ventaja que tiene el integrar ambas es al llegar a una tienda el poder directamente en un kiosco tener acceso a un portafolio de productos muchísimo más amplios que los que normalmente físicamente tendrían en la tienda también se integran nuevas capacidades tecnológicas como IoT realidad aumentada este que nos permiten tener vivencias diferentes en el punto de venta entonces aquí realmente las oportunidades justamente son ilimitadas es un poquito más de prueba y error no importa el mercado en el que estamos se está viviendo mucho en México los retailers en México están haciendo muchos cambios alrededor de esto muchas pruebas para ver por dónde el consumidor es por dónde está prefiriendo llevar su journey ahora actualizado bajo este contexto adelante a ver les comparto que ahora me han prestado una computadora que me imagino que tiene la configuración adecuada y tenemos 32 preguntas así que si vamos a seleccionar algunas de ellas estaría estaría fantástico Juan digo Daniel no sé si tú seleccionaste alguna sí tenía había una muy interesante del tema inmobiliario ya de hecho porque en el chat había algunos comentarios sobre el tema inmobiliario y además había una 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 pregunta creo que era de Juan Carlos si más no me recuerdo sobre esa industria y es cómo cambia esa industria y pasaba algo muy interesante y es que esa industria además pasó por un ciclo súper acelerado de ultra globalización o sea nosotros lo vimos en la migración de capitales y de movimientos regionales de capitales para compra de vivienda además de la tendencia pues clara de compra de vivienda en suburbios y lo interesante es si muchas casas se compran sin siquiera verlas así muchos de ustedes no lo crean y tenemos algunos casos por ejemplo modelos completos de organizaciones que han nacido con la idea de prestar a inversionistas la oportunidad de por ejemplo invertir puntualmente hay un par de empresas en Estados Unidos en la Florida que se dedican solamente a eso ni siquiera promocionan sus proyectos al interior para nacionales solamente es para extranjeros con modelos de inversión con acceso al capital con acceso a la administración de la propiedad etcétera etcétera y con compras 100% virtual ok entonces es muy interesante porque claro uno digamos más intuitivamente pensaría que no pero es es una industria que se ha transformado y además ha migrado y se ha extendido en tomar el journey completo en tomar no solo el journey de adquirir la propiedad sino la adecuación de la propiedad el trasteo de los de los muebles la el mantenimiento preventivo y correctivo todo en un solo paquete entonces la integración lateral completa de toda la experiencia de la selección la adquisición el uso la corrección y luego la venta dentro de un solo paquete y un solo servicio integral muy bien a ver perdón perdón Juan adelante no es que iba a comentar en el caso por ejemplo del tema inmobiliario justamente lo que hemos visto y aquí hay ejemplos HiHap por ejemplo que es una startup que acaba de lanzar todo un nuevo concepto de pequeños espacios en Guadalajara reconvirtiendo espacios de oficina es algo que ya viene pues de un tiempo atrás o sea realmente en el entorno inmobiliario ya venían muchos cambios en el cual ligado al tema de los consumidores o sea los consumidores quieren más vivencias quieren este tienen muchísimo más menos relacionamiento con el tema del producto ya no quieren tantos metros cuadrados prefieren menos metros cuadrados pero y el dinero reinvertirlo ¿no? en tener vivencias quieren un espacio en el cual no necesariamente tengan que vivir en una casa o departamento 200 metros cuadrados prefieren vivir en solo pocos metros cuadrados y afuera poder convivir con otras personas ¿por qué? porque quieren tener estas experiencias ¿no? que es lo que ha pasado con la pandemia es que la pandemia aceleró muchos de estos aspectos ¿no? aceleró muchas de estas necesidades este y muchas de estas oportunidades porque también en el contexto inmobiliar hoy por ejemplo en México hay una sobreoferta de metros cuadrados y el hecho de pensar en estos modelos de reconversión pues es donde algunos jugadores están están encontrando un nicho ¿no? contestando a una pregunta de Juan Carlos Delgado ¿no? y por cierto Gio Gio Sarate hace una pregunta genial dice ¿qué herramientas puedo utilizar para descubrir mi nueva propuesta de valor? siendo una mediana empresa y no morir en el intento el a ver me atrevería a yo ampliar la pregunta o subrayar algunos puntos descubrir mi nueva propuesta de valor ¿cómo me puedo mover de lo que por lo que hoy me prefiere al cliente a moverme sintiendo bien a que el cliente no solamente me compre un producto o un servicio sino una vivencia una experiencia ¿no? la pregunta tiene otro tema interesantísimo para el mundo de la mediana empresa y el y termina de una forma muy provocativa y no morir en el intento aquí más que herramientas de entrada es metodologías ¿no? metodologías que ya puedes integrar justamente lo que decíamos es cuando estás tu propuesta de valor no la evoluciones una sola vez la transformación no es estática no es hizo una transformación y se acabó hay que estar constantemente adaptándolo ¿qué es lo que hay que hacer en este sentido? es adoptar nuevas metodologías de diseño por ejemplo design thinking ¿no? algo muy básico pero es cómo pensar una forma diferente de abordar las necesidades latentes y existentes de nuestros diferentes consumidores o clientes una dos si hay ciertas herramientas a decir verdad que ya te permiten de una forma muy ágil probar algunos conceptos si no me recuerdo hay una página en Estados Unidos que se llama usertesting.com que te permite tener acceso a una base gigantesca de consumidores entonces cuando quieres validar por decir así una pantalla de una app o quieres validar un concepto un diseño puedes rápidamente tener acceso a toda esta base de consumidores y que te den simplemente su reacción alrededor de si les gusta o no les gusta que cambiarían que hayan diferente ¿no? entonces si hay nuevas metodologías y ciertas herramientas que te permiten estar repensando y validando tu propuesta de valor ahora la realidad lo que más conviene es validar esto y comprobarlo con tus consumidores con tus clientes y estar constantemente a la escucha de su voz de cuáles son esas necesidades nacientes que tienen cuáles son las fricciones que tienen en en relación en el journey que tienen con tu marca o que tienen en sus vivencias y también cuáles son los faltantes que tienen en el journey no sé ni el que opinas tal cual me atrevería a agregar que este bueno muchos de ustedes ya como directores de empresa como empresarios pues estarán familiarizados con esto de business model generation que se ha vuelto como que un estándar en la industria de este canvas y los mismos autores han publicado un libro muy interesante que se llama Value Proposition Design además está en línea en fin simplemente por citar fuentes que hoy son un lenguaje común entre muchos de ustedes de nuestra audiencia y que son herramientas o metodologías como cita Juan que podrían encontrar de interés de esas o un enorme un enorme variedad al respecto sin embargo yo preferiría que la audiencia se fuera más no tanto por la metodología o la referencia sino de cómo saber hacer ese testing cómo probar y cómo aprender en esa interacción con sus clientes muy bien perdón Daniel no sé si quieres agregar algo no no iba a pasarme a una a una pregunta que me hizo pareció muy interesante alrededor de lo de la vivencia decía Sergio parece que el tema de vivencia está siendo un driver en algunos grupos de consumidores no en todos y si contábamos con alguna diferenciación de comportamiento entre segmentos socioeconómicos de altos y medios ingresos y ahí del estudio Juan habían unos insights muy interesantes alrededor de eso perdón no entendí la pregunta es que la pregunta es muy provocativa que nos hacen perdón que te haya interrumpido Daniel es que dice esto de la experiencia está bien pero para un acierto perfil de usuarios o de consumidores no para todos entonces la pregunta resulta interesante a lo mejor muy abierta pero provocativa en el sentido de que puede esto de la experiencia o la vivencia verse desde múltiples perspectivas te entendí bien Daniel si si la pregunta casi la entendí yo como oye es que será que es importante la experiencia es para los que tienen dinero para pagar por una experiencia o o realmente es para todos así la entendí yo además incluso más agresivo sí inclusive hay unas preguntas o un par de preguntas de Sergio Patlán de Mario Guadalupe Martínez por ejemplo también creo que relacionadas a estos temas a ver y había visto otra un poquito más antes la verdad no me acuerdo una si recuerdan al inicio de la plática justamente hablábamos de tendencias sobre los cambios en los consumidores y luego hablamos específicamente de cómo están evolucionando se están acelerando las prioridades dado el contexto del COVID aquí había un tema de temporalidad si en el COVID es por la incertidumbre que se genera alrededor de la situación en la que vivimos de que hoy si hay una prioridad alrededor de primero lo asequible sí la realidad es que eso es temporal pero por eso empezamos con la primera lámina en la que hablábamos de grandes cambios que hemos venido viendo previo a la pandemia durante y post pandemia bueno aunque seguimos realmente todavía en la pandemia entonces los cambios alrededor de un tema de aspectos éticos impacto en medio social el tema de estar constantemente conectados y por lo tanto hay que dar experiencias omnicanales llegaron para quedarse y qué es lo que va a pasar hacia adelante es que probablemente vayan evolucionando y llegando nuevas necesidades pero estos cambios llegaron para quedarse y van a seguir el tema de la experiencia justamente creo que es un muy buen punto porque hay un error alrededor del hecho la experiencia tiene que costar y no es cierto la experiencia es el entender cómo te relacionas con tu consumidor a lo largo de su journey el simple hecho de decir no porque yo venda algún producto barato de bajo costo dirigido a la base de la pirámide no quiere decir que no le pueda dar una buena experiencia cuál es la gran diferenciación el brindar una experiencia guau para tal vez una persona con ciertas características demográficas porque realmente ni siquiera tiene que ver con una cuestión de poder adquisitivo es totalmente diferente la expectativa de una experiencia guau versus otra persona con otras características demográficas que lo que tú tienes que entender es cuáles son justamente las características atributos y expectativas de estos diferentes grupos de personas para poder adaptar tu propuesta de valor a cada uno de ellos para tratar de atenderlos de la forma que tal vez algo para alguien va a ser una experiencia X sin mayor relevancia y para otra persona va a ser una experiencia guau ¿por qué? porque su expectativa era totalmente diferente la experiencia que tú brindas no solamente es alrededor de sobrepasar esas expectativas es estar justamente en los momentos de verdad el simple hecho de tener habilitado un canal de comunicación para con el cliente en caso de que tenga una queja en el caso que quisiera compartirte su opinión el simple hecho de habilitar eso es dar una experiencia simplemente no te vendí un producto sino te vende una relación y a partir del momento en que tú puedes intercambiar y comunicarte conmigo estoy entablando una relación contigo el costo de eso es marginal versus el impacto que tiene por ejemplo en el consumidor espero que haya contestado un poco yo no podría estar más de acuerdo en el IPAD podríamos revisar una enorme cantidad de casos de estudio habituales en nuestros programas de perfeccionamiento donde estudiamos cómo el tema de esa experiencia de esa vivencia en esa clase media media emergente o lo que llamamos la base de la pirámide es lo que te abre grandes oportunidades de negocio de negocio realmente excepcionales esos modelos low cost son modelos que han simplificado y han entendido muy bien cómo esa vivencia y experiencia del cliente la vuelven excepcional muy bien a ver hay varios comentarios acerca del retail y del futuro del retail dentro de lo que por supuesto la confidencialidad del trabajo con sus clientes en ese sector les permita que nos podrían compartir acerca del futuro del retail por lo menos algunos temas que he estado viendo recientemente y comentaron hace unos minutos uno digamos como en todo llegan nuevos jugadores nuevos modelos que es lo que sí está sucediendo alrededor del tema de inmediatez son los formatos alrededor de los formatos y esto ya se ve mucho en otros países es mejor tener formatos pequeños los grandes las grandes las marcas que tenían estos grandes formatos con miles y miles de metros cuadrados están repensándolo y están surgiendo estos nuevos formatos ya en México hoy lo vemos los grandes autoservicios están cada vez adaptando y lanzando más formatos de vecindad podríamos decir ¿no? eso es por un lado por otro lado el potenciamiento de la tecnología digamos el caso de Amazon de Amazon Go es clarísimo ¿no? pero ya están habiendo inclusive nuevos nuevos modelos de negocio en los cuales por ejemplo en donde el costo del personal es muy elevado lo que están haciendo son unas mega vending machines podríamos decirlo de esta forma pero donde tú entras a una tienda y para poder salir pues todo está totalmente digitalizado y controlado este tercero los nuevos jugadores estos estos jugadores de Last Mile ¿no? que son los que están haciendo la entrega hoy a a nombre de de algunos autoservicios o que están hoy este surtiendo su propuesta de valor en autoservicio lo que están haciendo es ya están desintermediando el autoservicio y directamente se están volviendo los dueños de la relación con las marcas creando microcentros de distribución este alrededor de ciertas zonas geográficas ¿no? esto por ejemplo y hablo justamente por el tema de confidencialidad vamos a hablar de casos en Europa Carrefour acaba de hacer una inversión en una empresa que se creó en junio de 2020 de enero de 2021 o sea la empresa tiene apenas ocho meses ya hizo Carrefour una inversión en esta empresa en un last mile y este last mile ya tomó una relevancia en el relacionamiento directo con las marcas creando estos microcentros de distribución y por lo tanto vendiendo el producto a un costo muchísimo menor porque hay literalmente menos jugadores en medio de la cadena solo por dar tres ejemplos muy interesante Daniel añadiría solamente el tema de la integración de servicios en retail digamos la integración de servicios financieros la habilitación más de cómo yo puedo entregar mi producto con el contexto completo de para qué lo van a usar por ejemplo si necesita un préstamo entonces de una vez con el préstamo si tiene algo como ejemplo de soporte de instalación o ese tipo de cosas de una vez con todo el servicio completo entonces digamos que esa integración más transversal también es una muy grande tendencia porque claro y eso incluso tiene que ver con lo que pasó con COVID que al principio pues si tú comprabas algo y necesitabas por ejemplo una instalación técnica profesional para hacerlo entonces comprabas algo esperar que llegara un montón después programar la visita esperar otro montón no esa inmediatividad junto con la integración completa de toda la cadena es otra tendencia importante y la última si me permites José Antonio es el tema el tema digital el e-commerce tiene mucho más potencial de lo que uno cree justamente ayer estaba teniendo una conversación con un grupo de agencias automotrices tienen toda una serie de agencias de retail y tal cual la conversación giró alrededor de oye ya tu competidor obviamente si sigue siendo la agencia de al lado en la ciudad en donde estás operando pero hay un nuevo competidor que nunca habías pensado y son estos grandes marketplaces que ya están vendiendo autos hace unos meses año hubo un anuncio en México de se vendió un auto a través de una de uno de estos marketplaces en México y fue pues la verdad fue más un marketing buzz más un tema de ruido de mercadotecnia que otra cosa la realidad es que en mercados como en Estados Unidos ya está sucediendo y te interrumpo porque además es inevitable el tema Kavak es más y tengo la pregunta más provocativa a ver Kavak estaba evaluada hoy en una plataforma de quienes ni siquiera estaban en la industria que lo suyo es más construir algoritmos escribir software que aplican para compra venta de datos usados y valorada en más de 3 mil millones de dólares ¿qué opinan? ¿qué opinan de ese fenómeno? pues es que justo y justo ese es el clarísimo ejemplo de cómo la gente subestima el tema de una experiencia oye en experiencia yo no me quiero sentir timado quiero que sea rápido quiero que sea ágil este no quiero tener una sensación de que me están vendiendo un producto a sobreprecio de que me están viendo la cara este y Kavak repensó todo esto ligándolo inclusive con lo que decía Daniel ya hoy justamente Kavak ha evolucionado y tiene muchos planes hacia adelante este pero ya evolucionó su propuesta antes era simplemente una plataforma de compra y venta de autos hoy ya es compra 20 de autos y ya te da servicios financieros este y ¿quién dice? ahí sí lo sabrán lo sabrán quiénes están dirigiendo esta organización una dentro de este simple mismo concepto ¿por qué se van a quedar simplemente en el contexto de autos usados? ¿por qué no evolucionar hacia todo lo que son autos nuevos? ¿por qué no potenciar esta base ¿no? de centros de reparación y también almacenamiento de autos para empezar a dar otro tipo de servicios a los mismos consumidores ¿no? ¿por qué no cerrar el círculo de manera integral y por lo tanto volverse pues ya el one stop shop cuando se hable simplemente de temas automotrices y probablemente hacia allá y por eso es que hoy vale cuatro mil millones de dólares siendo que se creó hace si no mal recuerdo tres años y medio si es una historia de esos unicornios en nuestro ecosistema emprendedor realmente excepcional y que habla también de la potencia de nuestra economía del tamaño de los negocios que se pueden desarrollar en nuestra economía con un alcance regional si no es que hasta con un alcance global daniel ¿quisieras agregar algo? el ejemplo de CAVAC es buenísimo realmente con los planes así como la expansión que tienen regional es muy interesante pero yo quería hablar de CAVAC era con el ejemplo o con lo que mencionaba Juan más temprano porque es un ejemplo muy bonito de entrar a hacer mutación de expectativas de consumidor en un entorno en el que de manera digamos light podríamos pensar que no hay mucha opción para migrar una propuesta de valor y mira que realmente la opción del cash el mismo día y la opción de que ellos mismos lo reparan y lo venden y todo el cuento es cambiar una propuesta de valor de un entorno que pensábamos en la industria que ya estaba como era y que no había mucha oportunidad de disrupción y ahí es lo interesante cuando lo haces y no fue hoy lo que tienen hoy no es la que era de seis meses completamente ni fue la original totalmente también es la capacidad de rápidamente reinventarse es un ejemplo muy bonito de cómo de cómo se puede aplicar a innovación a la propuesta a valor de una compañía de manera rápida inclusive comentario construyendo sobre un comentario de Sayuri que decía super idea malos procesos creo que tienes un punto clave alrededor de esto lo que es importante como organización es evoluciona escucha a tu consumidor y adapta y siempre tienes que estar constantemente adaptándote a esa situación en el caso de ellos probablemente qué es lo que está pasando están creciendo tan tan rápido que justamente se les empieza a salir de las manos que lo que tienen que ser capaces de realizar es ágilmente estar adaptando su propuesta de valor al contexto en el cual están viviendo y por lo tanto adaptando los procesos para asegurarse que la promesa y la propuesta de valor se siguen cumpliendo y además sobre todo el gran reto en el mundo digital que es lo que nos está también mostrando Kavak es cómo dónde está el punto de contacto entre la economía digital y la economía tradicional cuando las empresas encuentran ese punto de contacto sus posibilidades de aprovechar ambos mundos se multiplican y Kavak ha tenido que trabajar muy fuerte en saber conectar con el mundo real con la economía tradicional muy bien aquí hay otra pregunta bueno por lo pronto hay una pregunta que vale la pena mencionar dice José Antonio Saldana ¿cuál es la plataforma que mencionaron? supongo que se refiere a la de testing sí déjame conseguirla ahorita rapidísimo mientras tanto aprovecho Daniel y aquí una pregunta de María de la Luz Martínez también me parece que muy profunda dice ¿cómo podrían apoyar las empresas a los consumidores de una manera honesta y responsable en la meta de sus bienes y servicios a los consumidores y esa responsabilidad que tiene la empresa de educar adecuadamente al consumidor y no en el afán de lucro maleducarlo o generar hábitos en nuestra sociedad que probablemente pudieran tener repercusiones no deseables en la convivencia en nuestra sociedad ¿qué podrías comentar Daniel al respecto? mira ahí voy a ser más purista incluso hay un tema y es la responsabilidad de las organizaciones tiene que ver con la responsabilidad de los individuos o sea como la visión más moral de cada una de las personas que están entregando estos servicios que están haciendo entregando a los consumidores lo que sea que están entregando una experiencia o algo tangible y el impacto del que estábamos hablando más temprano tiene que ser explícito en el proceso para todos cuando digo explícito si me da que las compañías sean conscientes en hacerse las preguntas del impacto en el segundo o tercer nivel de impacto de lo que ellas hacen o sea no solo cómo va a impactar a mi consumidor lo que él va a hacer sino también cómo va a impactar a las personas que se ven impactadas por lo que mi consumidor hace con mi producto y servicio con los que lo van a recibir después de que lo use con los que lo están fabricando ese tipo de impacto es la invitación precisamente de hacer la concepción de manera responsable y ahí cuando hablábamos del diseño ético es eso es ser responsables con los impactos que generamos que pueden ser impactos positivos negativos lo importante es que sean explícitos y que si hay un impacto negativo la pregunta es bueno ¿qué estás haciendo para mitigarlo? ¿y qué estás haciendo para dejarlo abierto? porque el problema muchas veces que las compañías tienen los impactos negativos y tratan es de esconderlos o de minimizarlos si el impacto está ahí es real pues abracémoslos y ahí en esa hora más temprano estaban hablando mucho del tema de los materiales de lo bien agradable es más fácil de entender pero hay muchos que son impactos sociales por ejemplo de generación de adicción o de sobrecarga mental en el uso del producto cosas que has llevado ejemplos súper sencillos pero por ejemplo YouTube te permite configurar alarmas para que después de que has estado cierto tiempo viendo videos te diga oye es momento de tomar un break de hacer otras cosas etcétera ese tipo de cosas es a lo que nos referimos con ser responsables desde la ética con lo que hacemos frente a las personas me encantaría que te escucharan los videogamers o los que son yo con cuatro hijos hombres no te puedo decir que me fascina de pocas cosas disfruto tanto en el aula con nuestros participantes que discutir los casos de Atari Nintendo Playstation pero detesto los videojuegos con cuatro hijos donde cómo pones los límites hoy tenemos que terminar a ver hay dos temas que se fueron abriendo tanto en preguntas como respuesta en la sesión de Q&A y del chat una es la industria del entretenimiento Kitsania por ejemplo un caso de estudio nuestro y Javier López Ancona conferencista invitado habitual en nuestros programas este cliente de ustedes muy cercano que nos pueden hablar respecto a la industria del entretenimiento aquí nos preguntan de alguna manera de esa industria del entretenimiento en cines en parques de diversiones en turismo y la segunda pregunta para terminar sigue habiendo mucha insistencia del futuro del mundo inmobiliario en oficinas en nuevos hábitos si pudieran compartirnos su experiencia al respecto este prácticamente estamos por terminar me tomo si quieres la segunda y te dejo la primera mira con respecto al tema inmobiliario nosotros no es que tengamos la bola de cristal ¿qué vemos? vemos las tendencias y vemos quienes están generando disrupción una de las cosas muy importantes además es que por algo que hacemos en EY es que vemos muchas de las estrategias de retorno a las oficinas de grandes compañías y lo más interesante es que muchas han fallado entonces por ejemplo nada más para hablar del tema de oficinas muchísimas están totalmente repensando y básicamente deshaciéndose de la gran cantidad de esos espacios y ahí el punto es con el papel que tiene la oficina y que hoy entendemos mejor que tiene la oficina frente al interactuar del día a día entonces ojalá supieran exactamente qué va a pasar muchos dicen no vamos a volver a la misma la gran mayoría de las personas y ahí sí hay una brecha grandísima en términos de generación y de manera de pensamiento la gran mayoría de las personas más jóvenes no quieren volver a la oficina nunca nunca jamás mientras que los que estaban más acostumbrados a la interacción humano a humano pues obviamente la prefieren el reto es dónde está el punto de equilibrio para qué tiene sentido interactuar persona a persona y ahí la tendencia pues todavía no está firme lo que sí vemos por ejemplo muy rápido es una tendencia grande de migraciones hacia hacia co-working particularmente en Sudamérica lo que hemos visto en Sudamérica es una migración grandísima de grandes compañías donde se deshicieron de sus oficinas principales y sacaron pisos de co-working con una capacidad minúscula en tamaño pero muy poderosa en entorno en facilitar mejor experiencia de sus empleados cuando van a la oficina por lo que sea que vayan porque también empezó a formar más parte de la importancia esa experiencia del empleado en la interacción con su compañía para que no deje de ser o que uno pase a ser el empleador simplemente el que paga el cheque entonces pues me cambio el que me da el cheque más grande por cualquier momento porque no tengo ningún tipo de conexión con las personas ni con la empresa misma bueno Daniel imagínate podríamos hacer todavía otro webinar de este tema y si para nuestra audiencia directores empresarios oye el reto esto del home office ¿cómo desarrollas líderes? ¿cómo preparas a las siguientes generaciones o los siguientes mandos dentro de la organización? ¿cómo cuidas la cultura de la organización? retos mayúsculos Juan si nos puedes ayudar a cerrar la sesión hablando de la industria del entretenimiento si claro sobre el último punto como bien dices es algo que con muchísimo gusto podemos regresar a hablar de ello es algo que estamos viviendo nosotros mismos lo estamos viviendo en nuestras oficinas este y estamos repensando todo esto pero bueno industria y entretenimiento justamente hace un año hicimos un estudio alrededor de qué iba a pasar cuál era la visión de los consumidores alrededor de si iban a cambiar completamente sus patrones de consumo si iban a estar saliendo o no este un año después seguimos ante un reto ahora la realidad es creo que varios varios puntos que quisiera resaltar el caso de Quizzania es un clarísimo ejemplo en México hemos sido capaces somos capaces de desarrollar experiencias únicas en ese sentido el modelo de Quizzania se creó aquí y este modelo hoy se ha exportado a muchos países alrededor del mundo que generalmente son los que a veces vemos hacia arriba y decimos wow quisiera ser como ellos lugares como Japón como Dubái en lo particular y se ha exportado entonces en México hemos sido capaces de desarrollar experiencias únicas pero pensaría mucho en aspectos físicos experiencias físicas en industria de entretenimiento físico inclusive también por ejemplo todo el modelo de los cines VIP es algo que en México evolucionó y tomó otra dio otra experiencia y ese fue justamente ya no era o sea antes se vendía ven y ven ve una película no no ahora es ven y vive una experiencia ¿no? este totalmente diferente a la que originalmente se tenía ahora ¿qué se tiene que pensar hacia adelante? si hay una situación actual alrededor del contexto de la pandemia que está limitando que está llevando a que los jugadores estén pensando y retándose justamente en un contexto omnicanal y vuelvo a este tema y lo relaciono donde empezó la conversación los consumidores somos consumidores que queremos simplicidad que somos 100% digitales que estamos muy abogados a temas de salud mental ¿no? de salud física y que es lo que se debe hacer alrededor de la industria de entretenimiento es estar constantemente replanteando esto ¿cómo llevamos la experiencia física la experiencia digital una experiencia digital la experiencia física ¿no? ¿cómo debemos de estar replanteando nuestros modelos de negocio hacia adelante dado el contexto actual pero también dadas las nuevas necesidades latentes y nacientes de los nuevos consumidores consumidores que ya ya no nacieron con un control ¿no? de un videojuego en las manos sino nacieron con iPads con televisiones inteligentes entonces es imposible pensar en un contexto en el cual no haya un matrimonio entre ambos aspectos donde va a haber que ir evolucionando y constantemente entendiendo cómo el consumidor está teniendo nuevas necesidades y cómo se están se deben de ir adaptando esas necesidades porque mismo hoy por ejemplo el ir a un gimnasio cosa que antes lo veíamos más como un tema en la vida hubiéramos pensado que eso es industria entretenimiento hoy es industria entretenimiento hoy tú vas al gimnasio a las 8 de la mañana tienes música discoteca vas a a relacionarte a vivir una experiencia totalmente diferente además de hacer deporte y esa es parte de el entretenimiento que están viviendo las personas hoy en día entonces ¿qué es lo que hay que pensar? y los invitamos reten sus modelos de negocio reten sus propuestas de valor no tengan miedo inténtenlo no lo intenten una vez inténtenlo muchas veces no le van a pegar a la primera o puede que sí pero lo que no deben dejar de hacer es repensarse y adaptarse a un contexto que está cambiante la pandemia vino a acelerar muchas cosas vino a tal exponer ciertas restricciones en algunos aspectos pero estas tendencias no son nuevas es algo que ya venía dándose que se va a acelerar va a seguir cambiando el consumidor y lo que no pueden dejar de hacer es adaptarse a este contexto indistintamente si se dirigen simplemente al mercado de consumidores finales B2C o en un modelo de negocio dirigido a B2B Juan y Daniel pues no nos resta más que agradecerles muchísimo su tiempo su generosidad que nos compartieran de esta forma tan amena tan agradable su experiencia coincido contigo con Juan en mi matrimonio hay un antes y un después de Cinepolis VIP ya se imaginarán en fin pues de verdad que muchas gracias dos cosas tendríamos que pedirle a nuestra audiencia y terminamos no porque quisiéramos sino por atención al tiempo de nuestra audiencia son dos cosas esta conversación continúa de esta serie de webinars en esta colaboración IWAI y PADEL la siguiente es el 31 de agosto y continuamos sobre el tema de transformación digital nos distingue ahora Juan Solana por parte de ustedes IWAI y por otro lado en el afán de justo asegurarnos de una mejor experiencia y vivencia con ustedes en breve va a aparecer un código QR que por medio de su celular podrían compartirnos sus comentarios para que esta serie de webinars fuesen mejores pero al mismo tiempo es una oportunidad para interactuar con ustedes quienes tengan interés en conocer a mayor profundidad a IWAI y sus servicios como toda la oferta de programas de perfeccionamiento directivo por parte del Ipade que fuese de interés para algunos de ustedes ahí este es un medio muy ágil muy rápido para seguir la comunicación con ustedes pues a nombre nuevamente del Clustro Profesores del Ipade muchas gracias por habernos acompañado esta tarde gracias por la invitación igualmente feliz noche para todos con ustedes Gracias.